Noveno Pasacalle Regional 2017 Vive lo mejor de nuestro folclor de danza y música de las ocho provincias de la región Arequipa Participan Cailloma, Condesuyos, Islay, Carabelí, Castilla, Camaná, La Unión y Arequipa La expresión cultural de nuestros pueblos presente en el saludo y homenaje a la ciudad blanca de Arequipa En su 477 aniversario de fundación española Domingo 6 de agosto desde las 10 de la mañana Noveno Pasacalle Regional 2017 Gobierno Regional Arequipa ¡Somos todos! Primero agradecer el cariño de los niños de Maguanca Que me han vestido con esta lliga y este sombrero que los caracteriza a ustedes Los quiero muchísimo, gracias por estar aquí Tuvieron una brillante participación el año pasado Como también lo tuvo la delegación de Salamanca y la delegación de la provincia de Cailloma Quienes se lucieron, al igual que las otras decenas de delegaciones que nos acompañaron en el Pasacalle anterior Y que finalmente da lugar a que cada año vayamos superando lo que hemos logrado el año anterior Gracias al esfuerzo, a la dedicación y por supuesto al apoyo y compromiso de mis queridos alcaldes A quienes también les agradezco mucho que estén aquí A Marisol, de Samuel Pastor, de Amil, de Camaná, Santiago de Caradelí El profesor Abreta también de Orcopampa Asimismo Benjamín de la Unión Cotahuasi Nuestro presidente del Consejo Regional que también representa a la Unión A James de Conesullos A Róbulo de Cayoma John de Puica Y también Vicente de Salamanca Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes por estar aquí Estamos muy emocionados porque año a año el Pasacalle Regional supera las expectativas de la población Que espera con mucha alegría este encuentro de las provincias El Pasacalle Regional es el evento cultural folclórico más importante que ofrecemos al año Es un encuentro y un intercambio cultural Auténtico y original Y yo sí quiero destacar estas palabras Auténtico Profundamente auténtico Porque todas las danzas que se presentan y que participan en este Pasacalle Regional Son danzas provenientes de los distritos que las presentan y que participan en este colorido Pasacalle Las bases son clarísimas, no se admiten danzas forales Solamente danzas que realmente en las diferentes festividades que tienen en el año Nuestras ocho provincias pues participan con estas danzas Y en ese sentido también decirles que al Pasacalle Regional desde el inicio de nuestra gestión Le agregamos una motivación muy importante para que la presentación de danzas sea más sofisticada Que fue el premio Danza por obras, motivación también Y lo bueno que puedo decir es que hasta la fecha no se han repetido los distritos Que ganaron en el primer Pasacalle Tuvimos como ganadores a Urcopampa, a Coporaque, a la Unión Potahuasi En el segundo como ustedes han visto tenemos como ganadores Cailloma, Chival, Salamanca y Pulca Este año no sabemos cómo será pero ya hay una competencia sana entre todos los alcaldes y las delegaciones que van a presentar Y sí les quiero dar algunas novedades que traemos además de demostrar que hemos cumplido Con entregar los cheques, financiar las obras que los alcaldes han presentado Por supuesto los alcaldes ganadores Y este año vamos a agregar un premio también a la mejor danza de la costa Porque el año pasado la costa, el Carabelí, Islay, la parte baja de Castilla, Camaná Nos decían es complicado competir con Cañomba, con Cotahuasi, con Condesullos, con la parte alta de Castilla Porque tienen un campeón muy arraigado Así que este año pónganse las pilas Santiago y Amir también que están aquí Porque vamos a premiar a la mejor danza de la costa ¿Qué otras novedades les traemos? En nuestro pasacalle regional vamos a tener como invitado especial a Salvador del Solano Nuestro ministro de Cultura que nos va a acompañar para alentar también este colorido pasacalle Con él hemos conversado, le hemos presentado toda la historia que hay detrás de cada danza Y por supuesto ha tenido la oportunidad de ver en un video y en un libro muy bien elaborado que hemos preparado Y está muy contento por los esfuerzos que estamos haciendo para que este solclor, para que estas costumbres, esta cultura nuestra Finalmente se vea consolidada y por supuesto difundida Difundida y preservada de generación en generación que es lo que tenemos que hacer Este año aspiramos a tener más de 40 elevaciones, más de 2.000 participantes Tenemos la valla muy alta en relación a la participación del año pasado Pero estoy segura que con el esfuerzo de todos los alcaldes vamos a lograr que también sea un éxito Y desde aquí también invitar a todos los residentes de las diferentes provincias del interior de la región A que participen de este pasacalle alentando a sus delegaciones Aquí tenemos residentes, asociaciones, clubes muy unidos Por destacar por ejemplo el club Unión Cotahuasi, la asociación de Mirakeños, Pampacolquinos, Castellanos De Camaná, la asociación de Cayoninos En fin, cada provincia tiene su asociación de residentes Los chiquibandinos también que están muy organizados Es el momento de poder salir a la avenida Independencia A poder alentar a nuestras delegaciones Y poder también sentirnos orgullosos de lo que somos capaces de exhibir A Arequipa, al Perú y al mundo Muchísimas gracias a todos y ayúdennos a invitar a más gente Es un escenario diferente Por primera vez no va a ser en la Plaza de Armas Hay algunas condiciones que nos han puesto Somos respetuosos de las decisiones Pero creemos que también en la avenida Independencia Es un escenario propicio, adecuado, vistoso Para poder reunir mayor cantidad de gente Que se deleite con el arte, con la cultura Y con nuestras danzas 100% auténticas y originarias de la región arequipa Muchísimas gracias Noveno Pasacalle Regional 2017 Vive lo mejor de nuestro folclor de danza y música De las ocho provincias de la región arequipa Participan Cailloma, Condesuyos, Islay, Carabelí, Castilla, Camaná, La Unión y Arequipa La expresión cultural de nuestros pueblos Presente en el saludo y homenaje a la Ciudad Blanca de Arequipa En su 477 aniversario de Fundación Española Domingo 6 de Agosto Desde las 10 de la mañana Noveno Pasacalle Regional 2017 Gobierno Regional Arequipa Somos todos Noveno Pasacalle ¡Let's go! ¡Vamos! 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 Noveno Pasacalle Regional 2017 Vive lo mejor de nuestro folclor de danza y música De las ocho provincias de la región Arequipa Participan Cailoma, Condesuyos, Islay, Carabelí Castilla, Camaná, La Unión y Arequipa La expresión cultural de nuestros pueblos Presente en el saludo y homenaje a la ciudad blanca de Arequipa En su 477 aniversario de fundación española Domingo 6 de agosto, desde las 10 de la mañana Noveno Pasacalle Regional 2017 Gobierno Regional Arequipa ¡Somos todos! ¡Somos todos! ¡Gracias! 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 ¡Avisamos que está teniendo concurso! ¡Que está corriendo su equipo en el concurso! ¡Gracias! 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 A nivel de la provincia de Cailioma, conjuntamente los 20 distritos estaremos presentes en el noveno pasacalle regional, que lo organiza el gobierno regional, y es un saludo a nuestra patria chica Arequipa. Estaremos presentes también este año. ¿Con qué tendremos que danza? ¿Será una sorpresa? Bueno, definitivamente tenemos 260 danzas, una de ellas cautivará y ganará también este noveno pasacalle regional. Ciertamente los 20 alcaldes y los 20 distritos en su conjunto. Soy el alcalde de la provincia de Condesullos, estaremos presentes en el pasacalle 2017 y estaremos apoyando como cultura a nuestro gobierno regional de Arequipa. ¿Será una sorpresa? ¿Nos imaginamos la danza que van a presentar? Sí, por supuesto, también estamos con las ansias de querer ganar y esperemos que ganemos este año. Noveno pasacalle regional 2017, vive lo mejor de nuestro folclor de danza y música de las ocho provincias de la región Arequipa. Participan Cailloma, Condesullos, Islay, Carabelí, Castilla-Camaná-La Unión y Arequipa. La expresión cultural de nuestros pueblos, presente en el saludo y homenaje a la Ciudad Blanca de Arequipa. En su 477 aniversario de Fundación Española. Domingo 6 de Agosto, desde las 10 de la mañana. Noveno pasacalle regional 2017. Gobierno regional. Arequipa, somos todos.